Gracias. Lo considero uno de los sitios más bonitos de esta península. Estoy aquí para hablar sobre el agua y sobre una lucha política por la defensa del agua. Partimos de la premisa que el agua no es un objeto y no es una mercancía, como cualquier otra mercancía podemos comprar o vender. Es un elemento vital que nos conecta a nosotros, a nuestros cuerpos, a ecosistemas, a comunidades, a economías, en un tejido de apoyo mutuo y de interdependencia. Entonces, cuando hablamos de privatización del agua, esto significa supeditar la vida misma a los principios de maximización de beneficios. Justo este tipo de planteamiento se empezó a extender a nivel global en la década de los 80. Justo este tipo de privatización del elemento vital de la vida. En muchísimas ciudades en todo el planeta, la gestión del agua, tanto la gestión como los propios depósitos del agua, los ríos, los lagos, empezaron a pasar a manos privadas que empezaron a utilizarlo para el beneficio propio de sus accionistas. En esta coyuntura, la coyuntura de la crisis actual europea, este modelo se exporta a Grecia. ¿Qué pasa en Grecia? En Grecia, la crisis esta de la que todos estamos hablando nos llegó en 2010, un poco después de que se dio cuenta la gente aquí en el Estado español de que había una crisis, lo que pasó fue que de repente Grecia se vio incapaz de acudir a los mercados financieros por el interés desorbitante que pedían los mercados para financiar Grecia. Entonces, acudió a lo que llamamos hoy la Troika, que hizo un plan de rescate, como se llama, entre comillas, a cambio de ajustes estructurales, ajustes estructurales que van a cambiar la economía griega para hacerla, entre comillas, más competitiva. Pero ¿qué pasa, de verdad? ¿qué significa plan de rescate y qué significa ajustes estructurales? Hay varias opiniones, hay varios puntos de vista de lo que significa esto. Una muy común es la que propagan todos los medios de comunicación del norte de Europa. Los griegos son un pueblo inherentemente vago e incapaz de gestionar sus propios asuntos. Son corruptos y han tomado un montón de dinero prestado y ahora no lo quieren devolver. Entonces, nosotros, como somos más racionales, dicen los del norte, les vamos a imponer un sistema que al final es mejor para ellos. Es este, digamos, tratar al pueblo griego como menores de edad. Y una cosa parecida a la que quieren hacer con todos los pueblos del Mediterráneo. Hay otra óptica, hay otra teoría de lo que pasó. Y os voy a dar aquí, y totalmente por casualidad, también la visión que tiene el actual ministro de Finanzas de Grecia. Este tipo que es el nuevo rockstar del señor Varoufakis. Alrededor del año 2000 culmina una década triunfante del capitalismo neoliberal. Hace ya diez años que ganó en la Guerra Fría su enemigo principal. Y llega después de diez años con una enorme crisis. Una crisis un poco rara de entender. Una crisis de sobreacumulación. Sobreacumulación significa que existen enormes cantidades de capital sin posibilidades de inversión. Para salir de esta crisis de sobreacumulación, los bancos franceses y alemánes, donde está todo este capital, empiezan a prestar a gobiernos del sur, a canalizar todo este capital allí con fin de tener más beneficios. Para salir del dinero, para buscar más dinero, sin que les preocupen demasiado, si son fiables los que tomen estos préstamos. Pasa que estos préstamos se dieron a gobiernos corruptos. Sabemos todos que significan esta cosa aquí también en el estado español. Y alrededor de 2010 se dan cuenta que han metido la pata. Entonces, empiezan lo que llaman un plan de rescate. ¿A quién rescatan? ¿Al pueblo griego? No. Rescatan a sus propios bancos. El plan de rescate del FMI de la Unión Europea significó, en el caso de Grecia, que la deuda de los bancos franceses y alemanes de Grecia pasa a los estados de Francia y Alemania y, por consiguiente, al contribuyente alemán y francés. El plan de rescate significa salvar los bancos a coste de los contribuyentes y a coste de los ciudadanos de Grecia, porque a cambio de este plan de rescate piden un ajuste estructural, como lo llaman, un cambio total de la estructura de la economía griega que ha metido la población griega en muchos, muchos problemas. Pero, ¿qué significa este ajuste estructural? Una devaluación interna, como la llamamos en Grecia. Abaratar la mano de obra, recortar las pensiones, desmantelar todas las prestaciones sociales, el estado de bienestar, el sistema de salud, de educación, privatizar todo lo público. A la vez, esta estrategia ayuda al capital que viene del norte a solucionar el propio problema que ha empezado todo este ciclo, el problema de sobreacumulación. ¿Por qué? Porque abre nuevas posibilidades de inversión para estas enormes cantidades del capital, como el acceso abriendo nuevos mercados donde antes no existían. Y abrir nuevos mercados, en este caso, significa que cosas que antes no estaban en el dominio del mercado, ya tienen que hacerse mercancías. Y volvemos a nuestro tema principal, después de este paréntesis, el agua, pues, es esta oportunidad de inversión para los capitales franceses y alemanes. En Grecia, para satisfacer, para llevar a cabo este programa de ajuste estructural y de privatización, se crea el TAIPED, lo llamamos en griego, significa fondo de aprovechamiento de activos públicos. Realmente es un fondo de venta a precios irrisorios, donde se transfieren a este fondo activos de valor estimado de cientos, de miles, de millones, desde empresas públicas hasta plaguas, islas y la propia naturaleza. El agua fue una de las primeras cosas que se quisieron privatizar. Porque las empresas de agua en Grecia eran lo que en griego llamamos filete. Filete porque, dice el propio director de la empresa de agua, dice que cuando vas al carnicero, no le pides los huesos. Le pides el filete, que es la mejor parte del animal. Eran filetes porque eran solventes, presentaban beneficios, eran empresas funcionales. La empresa estatal de agua de Tesalónica, se llama IAD, fue una de las primeras en declarar, que el Gobierno declaró que quería privatizar. Y la empresa de agua de Atenas fue la siguiente. Estas son las únicas empresas de agua de Grecia que pertenecen directamente al Estado. Todo el resto de las empresas de agua son municipales en todo el resto de las ciudades. Tesalónica es una ciudad del norte de Grecia, tiene un millón de habitantes, es la segunda ciudad más grande. La empresa de agua ya estaba medio privatizada desde 2003. Un 28% de la empresa estaba insertado en la bolsa y a través de la bolsa los accionistas privados tenían un gran porcentaje de la empresa. Pero el Estado conservaba la mayor parte de las acciones y la gestión. En 2011 se anuncia la privatización del 45% y de la gestión. Ahora, es una empresa, como dije, solvente, eficiente, con tarifas bastante bajas comparadas con otras empresas de agua de Europa, que presenta 20 millones de beneficios por año. Además, en los últimos años ha habido más de 80 millones de euros en inversiones de infraestructura que han salido directamente de las arcas públicas. Más, la empresa tiene alrededor de 50 millones de fondos en el banco. ¿Cuál es el valor que esta empresa va a tener en el mercado? El valor estimado en aquel momento fue entre 80 y 100 millones. Realmente, su valor, incluso si concediéramos que se puede vender la empresa, tendría que ser por lo menos cinco veces más. Ya nos dimos cuenta desde el principio que esta fue una gran estafa. Fue un intento de aprovechar la desorientación de una sociedad entera y que está perdiendo, se está derrumbando todo lo que sabe, todo lo que tiene como familiar. Y en este estado de desorientación intentan, digamos, hacerse con todo lo que pueden. Es lo que Naomi Klein llama la doctrina del choque, del shock. En 2011 tenemos otra coyuntura, en Grecia, que es el movimiento de los indignados, muy parecido al que hubo aquí en la península. Y en el mismo momento, en mayo de 2011, allí los trabajadores de la empresa, que desde antes estaban luchando contra la privatización y incluso llegaron a hacer una huelga de hambre, llegaron a poner muchas denuncias en el Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional, la privatización, etc. El sindicato de los trabajadores allí se une con los movimientos sociales. Critican la privatización, el intento de privatización, pero también critican la gestión estatal tal y como estaba en aquel momento. Ahora, la gestión privada. Los medios de comunicación no paran de decir que la gestión privada es gestión eficiente. Por eso se promueve por todo el planeta la cooperación pública-privada. Invariablemente, si indagamos un poco más, esto conduce a lo que llamamos privatización de los beneficios, socialización de las pérdidas. Socialización, queremos decir, que las pérdidas las asumen los usuarios y los contribuyentes. El mercado global de agua que se ha generado a través de esta propaganda está controlado, el 70% de este mercado está controlado por dos transnacionales francesas, Suez y Veolia. Ahora, con poca investigación, podemos comprobar que la experiencia global nos muestra que privatización significa aumento de las tarifas que a plazo mediano conduce a la exclusión de grandes partes de la población de este servicio básico, del agua y del saneamiento, que normalmente son dos servicios que van juntos. El deterioro de las infraestructuras, el aumento de las fugas, deterioro de infraestructuras porque el gestor privado no tiene ningún interés en mantenerla. Y las, digamos, los cuerpos que están encargados de supervisión normalmente, la mayoría de las veces no hacen su trabajo. Aumento de fugas porque la facturación, el beneficio para la empresa viene en el grifo. Lo que es importante es cuánta agua sale del grifo. La agua que se pierde por el camino para la compañía no tiene ningún valor, ningún significado. Y deterioro de la calidad de agua. Esto, muy a menudo, el deterioro es intencionado porque las mismas empresas Beolia y Suez que controlan el mercado de agua global son las que controlan el mercado de agua embotellada. Entonces, hay incluso voces que dicen que tienen interés en bajar la calidad del agua del grifo porque así aumentan las ventas del agua embotellada. Espero que no sea una teoría de conspiración así. En pocas palabras, cuando peor la gestión del agua, mayores los beneficios para las empresas privadas que lo gestionan. Esto es normal porque la empresa rinde cuentas a sus accionistas, no a los ciudadanos, no a los usuarios de agua. Las promesas normalmente de las empresas no se cumplen, nadie les va a supervisar, tienen márgenes de beneficios escandalosos en muchos casos, una gran parte de la población queda excluida y hay muchos peligros medioambientales por sobreexplotación de los recursos hídricos. Por consiguiente, una vez que se dan cuenta las ciudades de todo esto, todas estas consecuencias de la privatización, después de las concesiones de 20 o de 30 años, intentan revertir las privatizaciones. Países grandes ciudades como París, Buenos Aires, Viena, etcétera, han revertido a gestión municipal, muchas veces teniendo que compensar la empresa por la excisión del contrato con sumas considerables. que se reunieron allí en las plazas hicieron también una crítica a la gestión estatal, porque en esta economía globalizada que tenemos el Estado no es ya el garante del interés colectivo, si es que en algún momento lo haya sido. El Estado es un actor más en el mercado capitalista. Cuando pago mi factura de agua hay un beneficio allí. Y como la mayoría de las empresas están también insertadas en la bolsa, la gestión estatal normalmente significa ya desde a priori una privatización encubierta. También en Grecia la crítica que se hizo a la gestión estatal fue la corrupción y el clientelismo. El agua es una pieza en un peón en juegos políticos. Esto todo pasó en una época de enorme deslegitimación del Estado y de lo público como forma de defender lo común en un momento donde la gente había perdido totalmente su fe en las instituciones que fue en el año 2010, 2011, 2012. En este contexto se forma la iniciativa 136. Es una alianza de activistas que desde antes luchaban por la autogestión, por la democracia directa, con gente del movimiento cooperativo y con sindicalistas del sector de los trabajadores del agua. El plan de esta iniciativa fue para empezar primero parar la privatización, si no se puede reunir el dinero necesario y reclamar la empresa en nombre de la ciudadanía. Una meta ambiciosa. ¿Por qué esto? El modelo en que se basa este tipo de propuesta es la gestión social de lo común. Se basa en las teorías de una señora estadounidense que se llama Eleanor Ostrom que en los años 90 obtuvo un premio Nobel por su teoría de economía refutando a la teoría anterior de Harding de los años 60 que hablaba de la tragedia de los comunes. Este señor Harding en los años 60 dijo que donde hay un recurso común un recurso que no tiene un dueño claro bien definido hay una tragedia porque todo el mundo intentando maximizar el beneficio propio extrae más de lo que le corresponde entonces este recurso pronto va a llegar a la extinción y esto lo llamó la tragedia de los comunes. Entonces Harding propuso que se privatiza todo lo que no tiene ningún dueño claro porque el actor privado la empresa tiene interés en que este recurso siga allí. refuta ostrom esta teoría porque después de investigación se da cuenta que la gestión más eficiente de los bienes comunes no es ni por el Estado ni la privada sino la autogestión por las comunidades bien definidas que surgen alrededor de un recurso. Después de hacer un análisis histórico se da cuenta que cuando un recurso tiene alrededor una comunidad que lo cuida y que define las reglas con las cuales se extrae de este recurso el recurso sobrevive más que en la gestión estatal o la gestión privada. Bien pasar de lo privado de lo estatal a lo común pero ¿cómo se hace esto? para pasar de lo común a lo privado hay una palabra hay un término que se utiliza mucho en los círculos de los movimientos sociales pero también de la economía que es el término del cercamiento cuando un actor privado se apropia de lo común pero ¿existe un término para el otro sentido? ¿la otra dirección? ¿y cómo se hace eso? Por ejemplo una solución que se proponía era la ocupación la ocupación por una comunidad pero en este caso ocupar una empresa de agua de una ciudad ¿cuánto tiempo va a durar eso? ¿y qué resultados puede tener? Decidimos usar el propio mercado para sacar este bien del mercado una estrategia que puede ser contradictoria pero en aquel momento parecía que tenía sentido Iniciativa 136 tenía contactos con el floreciente movimiento de economía social y solidaria del momento con el cooperativismo con el movimiento que pedía democracia real en aquel momento y estaba enmarcado dentro de un contexto más amplio de construcción de alternativas desde abajo este plan promovía la cooperación pública comunitaria en vez de pública privada y se basaba en los principios de transparencia y participación en la gestión del agua responsabilidad medioambiental justicia social y eliminación del beneficio en la gestión de agua entonces 136 empieza su recorrido como movimiento social para empezar desarrolla campañas dirigidas a la ciudadanía donde intenta presentar contraargumentos a la propaganda de los medios de comunicación luego forma 16 cooperativas locales sin ánimo de lucro una para cada municipio o zona de la ciudad basadas en la participación ciudadana y en la democracia directa basadas en los procesos asamblearios con delegados revocables que solo tienen la tarea de transmitir el mensaje de la asamblea es que es un poder propio estas 16 cooperativas se unen en la Unión de Ciudadanos por el agua una cooperativa más grande que se presenta a la licitación pública en abril de 2013 la licitación que la hace TAPED este fondo de aprovechamiento de los activos públicos se presentan cuatro empresas Suez la grande multinacional del sector Mecorot una empresa israelí de agua un oligarca griego sin un plan definido y la iniciativa 136 a nombre de la ciudadanía el plan inicial fue reunir 136 euros de cada contador de cada usuario de agua y por eso movimiento iniciativa 136 esto no pudo ser y luego la iniciativa 136 asegura fondos de bancos éticos y cooperativos que están dispuestos a financiar el pago de la compra la adquisición de la empresa por los ciudadanos ahora este modelo podría sonar alguien como un capitalismo popular como el que hizo Thatcher en los años 80 que las privatizaciones que hizo fueron populares cada persona ponía una pequeña inversión y tomaba acciones de la empresa no se trata de eso no se trata de pequeños accionistas que hacen su pequeña inversión y esperan sus pequeños beneficios se trata de gente que hace pone un poco de dinero para que una cooperativa sin ánimo de lucro adquiera la empresa y que la gestión es sin ánimo de lucro sin que los usuarios esperen ningún tipo de beneficio el único beneficio que van a tener estos usuarios es su participación en la gestión de la empresa el principio de beneficio no está previsto en este modelo desafortunadamente en el proceso de licitación pública el taiped excluye de la segunda etapa de la licitación pública la propuesta de la iniciativa 136 sin presentar suficientes justificaciones formalmente pedimos de manera oficial justificaciones no nos la dan justificaciones satisfactorias entonces recurrimos contra el proceso de la licitación pública ante el tribunal administrativo por irregularidades mientras tanto mientras todo esto está pasando en Tesalónica se desarrolla un movimiento más amplio a nivel europeo y a nivel global el movimiento europeo y mundial del agua del cual la iniciativa 136 forma parte en 2010 la organización de Naciones Unidas declara que el agua es un derecho humano es patrimonio de la humanidad no es una mercancía se reafirma esto con la carta de Nápoles a nivel europeo y con la declaración de Marsella a nivel global en marzo de 2012 en Marsella se monta un fórum mundial del agua convocado por las multinacionales del sector con el fin de legitimar digamos su afán privatizador con la participación de actores de la sociedad civil a la vez se monta un fórum alternativo del agua donde todos los movimientos que defienden el agua de todo el mundo cientos de organizaciones se reúnen y consiguen deslegitimar el fórum oficial se trata de dos visiones completamente distintas el fórum oficial habla de el agua como necesidad humana necesidad humana significa que luego como cubrimos esta necesidad es solo un asunto técnico entonces lo encargamos a los tecnócratas encontrar una solución el otro foro el foro alternativo define el agua como un derecho humano como algo que indiscutiblemente tiene que tener cualquier persona en este planeta también declara pues este foro alternativo la gestión del agua debe ser pública cooperativa participativa basada en la justicia social y sin ánimo de lucro hace un llamamiento a una democracia real a la participación ciudadana en decisiones sobre el agua exige que los gobiernos garanticen el acceso al agua promueve el respeto a las poblaciones indígenas a sus sistemas tradicionales de gestión del agua promueve la agricultura de pequeña escala y la soberanía alimentaria en contra de la agricultura de monocultivo y industrial denuncia la doctrina de crecimiento infinito y el consumismo y también critica la economía verde y defiende los derechos de la naturaleza si las empresas pueden tener una forma jurídica de persona un estatus jurídico de persona por qué no la naturaleza otro punto importante del movimiento europeo del agua esta vez es la iniciativa ciudadana europea es una forma que ha establecido la unión europea para que los ciudadanos puedan incidir en la agenda pública recogiendo firmas se llama iniciativa ciudadana europea y cualquier ciudadana o cualquier organización puede promover una la primera que se hizo exitosamente fue la right to water que se fue promovida por EPSU que es la unión de trabajadores de servicios públicos a nivel europeo participaron cientos de organizaciones 136 entre ellas y exige esta iniciativa incorporar en la agenda política europea la implementación del derecho humano al agua y saneamiento tiene un gran éxito alrededor de 2 millones de firmas recogidas en 26 países después de este éxito la comisión europea excluye el agua de las directivas de concesiones que significa esto que ya los gobiernos no tienen la excusa de que nos están obligando que podemos hacer es una directiva de la unión europea los gobiernos que promueven las privatizaciones es porque lo quieren porque sirven ciertos intereses y no porque estén obligados por directivas europeas mientras tanto crece el movimiento más amplio contra la privatización del agua en la ciudad de Salónica ya no son cuatro activistas los que se ocupan del asunto los sondeos muestran un 70% de la población en contra de la privatización la lucha por el agua se convierte en una lucha emblemática simbólica contra la austeridad y contra el ajuste estructural el movimiento más amplio ataca la privatización por varias vías primero la concienciación investiga el pasado de las empresas que están interesadas en comprar la empresa de agua de Salónica investiga los resultados de previas privatizaciones presenta contra argumentos a la propaganda mediática segundo ataca por la vía política moviliza la sociedad civil promueve modelos de gestión alternativa como es el de iniciativa 136 advierte al gobierno que la privatización tendrá un coste político elevado por la vía legal presenta recursos y denuncias ante todas las instancias judiciales ante todos los tribunales desde administrativos hasta constitucionales y tercero a través de la desobediencia civil ocupa simbólicamente las oficinas de EIAZ cuando hay visitas de las empresas que están interesadas en comprarla hace manifestaciones contra los representantes de la troika contra cuadros de gobierno para los cortes de agua por impago a familias insolventes los trabajadores del agua tienen un papel clave cuando desobedecen las órdenes de cortar el agua en el hogar amenazan con impago masivo en el caso de que la empresa base a manos privadas y quizás lo más significativo deciden organizar un referéndum informal a nivel de todo el área metropolitana en 2013 después de iniciativa del sindicato de trabajadores de EIAZ se forma una alianza más amplia en Tesalónica con el propósito de organizar el referéndum se llama Soste Tonero significa salvar el agua se integran en ella iniciativa 136 representantes de partidos políticos por ejemplo Syriza y Griegos Independientes que están ahora en el poder ecologistas verdes que también son parte de la coalición gubernamental ahora mismo la unión regional de municipios que reúne 11 municipios de la zona con alcaldes de todos los colores y posicionamientos políticos organizaciones medioambientalistas asociaciones de vecinos y movimientos sociales de base que son pequeños pero muy significativos por su dinámica de poder movilizar la sociedad como la Asamblea Abierta de Ciudadanos por el Agua y los Water Warriors que aglutinan más que nada gente joven y estudiantes dentro de esta alianza coexisten a veces de manera incómoda hay que admitir estas tres propuestas de gestión del agua para el día siguiente después de parar la privatización la gestión estatal que más que nada la promueven los sindicatos y los partidos la gestión social promovida por la iniciativa 136 y los movimientos sociales y la gestión municipal promovida por la unión de consejos municipales de municipios de la región pero para poder empezar toda esta pelea toda este debate digamos hay que parar la privatización primero se fija pues un objetivo de organizar un referéndum en mayo de 2014 a la vez que las elecciones municipales una semana antes de las elecciones europeas se lucha para poder tener reconocimiento oficial de este referéndum para que el referéndum sea vinculante la única manera es que lo firme el presidente de la república o que tenga una mayoría amplia de 180 escaños en el parlamento ninguna de estas dos cosas se cumplen entonces seguimos con el referéndum de manera informal como medida de presión política y de concienciación y el referéndum por el agua se lleva a cabo en la ciudad de Salónica el 18 de mayo de 2014 os voy a poner unas fotitos aquí que he encontrado en la red como fondo la campaña informativa previa al referéndum tiene muy pocos recursos solo la televisión municipal y la empresa anteriormente pública de televisión y en aquel momento auto gestionada son las que aceptan poner los mensajes y los videos de la campaña paréntesis aquí civilización ciudadana hay 2.500 voluntarios hay 16 comités de coordinación una para cada municipio y para cada zona urbana el apoyo en lo que se trata de infraestructura lo dan los ayuntamientos nos dan las listas de ciudadanos que pueden participar que pueden votar nos dan las urnas nos dan las papeletas la pregunta es ¿está usted de acuerdo con la privatización de la empresa de agua de Tesalónica sí o no la asociación de abogados de Tesalónica decide ofrecer supervisión y así legitimar el proceso de alguna manera fue también un asunto de mucha pelea interior en la asociación de abogados una gran parte no quería avalar el proceso y no quería avalarlo porque el día anterior del referéndum el gobierno lo declaró ilegal lo declara ilegal y amenaza con detener a los 2.500 voluntarios por obstrucción del proceso electoral se prohíbe poner las urnas en los patios de los centros electorales a pesar de las amenazas la declaración del gobierno tiene el efecto contrario la gente está cabreada sale a votar masivamente en el referéndum a las 6 de la mañana el día 18 de mayo el 90% de las urnas están ya en su sitio hasta las 8 de la mañana casi la totalidad de la ciudad está cubierta en cada centro electoral hay una urna y hay por lo menos tres voluntarios hay pequeños problemas con la policía en algunos sitios intenta pararlo intervienen los abogados intervienen los observadores internacionales 30 observadores internacionales alemanes franceses italianos de varias nacionalidades y así no tenemos incidentes mayores la respuesta de la gente es sobrecogedora acuden masivamente a votar votan 220.000 personas son más de la mitad de los que votan en las elecciones si las urnas estuvieran en los patios y no estuvieran en las aceras escondidas detrás de obstáculos etcétera esta cifra sería mayor y si quizás el gobierno no lo hubiera declarado ilegal votarían también los votantes más conservadores que se abstuvieron el recuento es hasta las cuándo de la madrugada y es lo que ven aquí es el recuento de las papeletas más tarde viene el proceso de votación el 98% está en contra de la privatización es una cifra un poco rara solo en Corea del Norte hay tanta aceptación ¿por qué es esto? quizás porque los votantes alineados con la línea de gobierno por la legalización no acudieron a votar es una cosa la otra cosa es que ya los sondeos mostraban un 70% de rechazo de la privatización entonces la cifra esta no está del todo irreal una autocrítica que hace el movimiento en aquel momento es que no pudimos garantizar de manera eficiente el voto secreto pero como van a ver más adelante todo esto se hizo en aceras al lado de coches aparcados con gente pasando por todos los lados ya con todas estas limitaciones que tuvimos ya el proceso fue bastante bien dadas las condiciones precarias fue la movilización más grande de la sociedad civil en mucho tiempo en Tesalónica un momento de empoderamiento colectivo después de tantos años de austeridad de humillación de repente como pueblo nos sentimos de nuevo potentes fue un mensaje claro al gobierno a la troika a las empresas el rechazo a la privatización es masivo y el tema del agua ya está en la agenda pública pocos meses después bajo enorme presión pública tenemos también dos victorias legales por un lado el tribunal administrativo ratifica este recurso de iniciativa 196 y declara el proceso de privatización ilegal o no ilegal perdone irregular por el otro lado el tribunal constitucional declara la privatización no de IAZ de Tesalónica sino de IDAP de la empresa de Atenas la declara inconstitucional desestima un recurso parecido que presentó IAZ por la empresa de Tesalónica pero la victoria moral está allí porque son casos parecidos el recurso de IAZ se desestimó por razones técnicas bajo otras condiciones podría también declararse inconstitucional la privatización de la empresa de Tesalónica el gobierno se queda frágil se queda aislado y el proceso de privatización se paraliza todavía estamos allí en cualquier momento puede volver a empezar ahora tenemos un gobierno que dice que está en contra de la privatización pero no sé si el gobierno será tan poderoso como para poder imponer esta visión la sociedad civil tiene que estar no tiene que bajar la guardia exactamente para no bajar la guardia y para poder mejor coordinar nuestros esfuerzos en el último año llevamos promoviendo la construcción de una red panhelénica por el agua en ella participan 22 colectivos que luchan contra represas embalses tras bases de de ríos contra la privatización de empresas municipales para la defensa de lagos de ríos de ecosistemas es una red de movimientos de autoridades locales de sindicatos de trabajadores y de organizaciones ecologistas su crítica se enfoca más que nada en el concepto de agua como mercancía el concepto de agua embotellada que es un mercado artificial también en la visión del agua como motor de crecimiento como que la propia gestión puede generar beneficios y estos beneficios impulsar un crecimiento local en varias zonas que es una visión que no viene del sector privado viene del sector estatal del sector público y también otra visión que viene del sector público y también del privado es la visión del agua como depósito de energía esta es la idea detrás de la construcción de represas la construcción de estaciones hidroeléctricas detrás de los trasvases de ríos también se critica la agricultura industrial la cantidad masiva de abonos y pesticidas químicos que envenenan ríos que envenenan lágos y depósitos y acuíferos se critica la destrucción de sistemas locales de gestión de agua este es el caso de Pylio una montaña al lado de la ciudad de Vólos donde la empresa municipal de Vólos se apropió de varios depósitos de agua y así construyó los sistemas de gestión tradicional que había allí donde la gente a través de procedimientos horizontales de procedimientos democráticos decidía quién tiene acceso al agua de riego y al agua potable y también se critica la industria minera que se está extendiendo por toda Grecia por las mismas razones de esta reestructuración neoliberal de ajuste hay un enorme un proyecto minero de una empresa canadiense que se ha enfrentado a una grande resistencia popular es una mina de oro la que están proyectando allí en una zona de bosques vírgenes encima de un acuífero que da agua de riego y agua potable a una zona entera con una población de 20.000 personas ya las poblaciones tienen el agua perdón envenenada con arsénico ya el agua de grifo en unos pueblos de montaña no se puede beber y la población que se ha revelado contra esta explotación minera masivamente no hablamos de cuatro activistas hablamos de familias enteras desde abuelos hasta niños de dos años participan en el movimiento hay una enorme industria de criminalización de esta lucha en una población de 20.000 personas hay 350 personas con procesos legales algunas de ellas están incluso acusadas de pertenecer a bandas terroristas por resistir la mina ahora mismo tenemos un cambio político en grecia después de cinco años de luchas de pelea muy muy fuerte en muchos frentes abiertos a la vez mucha criminalización mucha fatiga sírisa hasta cierto punto es también resultado de toda esta pelea de los últimos cinco años es una nueva coyuntura es una nueva época que presenta oportunidades para todos estos movimientos pero también amenazas ha conseguido construir una hegemonía amplia en la sociedad recoge muchas de las demandas de los movimientos pero no es lo mismo que los movimientos tienen una solapan en varios puntos y discrepan en otros es muy importante en esta coyuntura que todos estos movimientos que han resistido no bajen la guardia no está decidida la cosa no está terminado el proceso solo con tener un gobierno que está favorable a las luchas populares en el poder aparte el poder el gobierno es una parte minúscula del poder real el poder real reside en otro sitio entonces esta es la amenaza más grande que los movimientos sociales se diluyan ahora mismo y dejen el campo abierto a una futura un futuro ataque de los de la oligarquía esto de mi parte muchísimas gracias 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 Teodoro Millesker lo dicho antes vamos a empezar ahora con las preguntas comentarios opiniones todo todo libre o sea que la que quiere o el que quiera hablar que levante la mano para que le pasemos el micro por favor hola buenas tardes y bueno gracias ante todo por la por la exposición me ha parecido entender en que durante el proceso de privatización los medios de comunicación no ejercieron demasiada presión o bueno no sé si porque tenían algún interés en no no recoger lo que estaba sucediendo no hacer presión o no sé quisiera saber un poco cuáles fueron las posiciones en general de los medios de comunicación porque bueno son fuertes herramientas de presión hacia un lado u otro gracias en grecia bueno estoy intentando ahora traducir un término que tenemos en griego pero es casi intraducible hay una gran complicidad entre varios poderes y el el poder mediático el cuarto poder es gran parte de estos entramados de poder que siempre están a favor de los que gobiernan para darte un ejemplo el socio del de Suez en su intento de comprar de adquirir la empresa de agua de Salónica es una gran empresa constructora griega se llama El Actor es la empresa preferida de todas las obras de infraestructura en Grecia y también es el socio de la empresa canadiense que hace la promoción minera en Calcídica de la mina de oro esta misma empresa constructora tiene un canal una cadena de televisión propia tiene dos periódicos propios y tiene acciones casi en todas las cadenas de televisión de Grecia no sé si esto es una respuesta suficiente muchas gracias muy muy interesante te quería preguntar la dimensión más internacional y más global de esta lucha por el agua vos hiciste mención en algunos movimientos pero yo estoy pensando por un lado en los movimientos medioambiente y que bueno la lucha contra el fracking en algunos países está siendo muy relevante y está muy asociada con la lucha del agua la dimensión más allá de Europa cómo se están pensando y están trabajando en este proceso de internacionalizar más si ya hay iniciativas que algunas han mencionado en términos de la internacionalización de esta lucha que es planetaria digamos no local es interesante que la inspiración para este movimiento de la iniciativa 136 fue una persona muy significativa que viene de Bolivia Oscar Olivera fue el protagonista de la lucha de la guerra de agua como la llaman en el año 2000 en Cochabamba en Bolivia yo soy miembro también de un colectivo que hace un festival político cada año en el año 2011 le invitamos y vino a describirnos esta experiencia fueron años formativos que todavía no tenemos ideas muy claras de cómo procedíamos nos emocionó nos echamos a llorar con las historias que nos dijo y esta visión de gestión social del agua proviene justo de la experiencia de Bolivia de Cochabamba porque fue justo que los Cochabambinos no querían simplemente para la privatización querían revertir la gestión a la gestión tradicional que tienen allí desde siempre y que proviene más bien de la cultura indígena y de las formas tradicionales desde entonces mantenemos relaciones con muchísimos movimientos especialmente en América Latina que tienen luchas parecidas América Latina es una enorme fuente de inspiración más que nada porque el capitalismo entre comillas como lo sabemos en Europa nunca ha conseguido dominar allí del todo y cuando digo el capitalismo pienso en la propiedad privada y en el afán de beneficio las formas organizativas que provienen de los movimientos indígenas muchas veces han conseguido prevalecer y muchas veces se han erigido como la fuerza antagonista a este proceso de colonización que lleva 500 años en América Latina y que ya se está exportando de alguna manera a la perifera europea por eso tenemos tanto que aprender de él Galdera Galdera Arenbat Geiago Itxuin Espera te pasa el micro Oscar Olivera 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 veo una cuestión veo una cuestión un poquito así dudosa en el aspecto de que la privatización en principio es adquirir es traspasar a la empresa privada todos los bienes todos los bienes de la empresa y todos los derechos ¿no? en principio entonces claro uno de ellos normalmente toda la cuestión del agua se basa en una normalmente se suele basar en una concesión para el aprovechamiento de un caldo de agua o de de una de una cuenca de esto entonces normalmente esas suelen tener suelen tener una las condiciones suelen tener una duración 25 antes era 25 luego pues parece que eso se puede se puede renovar entonces en este caso también hay esa concesión que la concesión que el Estado que el Estado hizo al al pueblo de Salónica o al ayuntamiento o lo que sea de Salónica eso se traspasa también me imagino ¿no? o sea pasa pasa es un derecho que es un derecho de la de la ciudad o de la de la empresa de la empresa municipal y luego pasa a la empresa privada sí entonces me imagino que esa eso sería no sé no sé hace cuánto tiempo se concedió entonces ¿cuántos? no 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 consiguieron privatizarla nunca no se concedió el agua sigue en manos del Estado ya por eso te digo no pero te digo entonces pero en caso de que no es que en caso de que de que hubiese traspasado sí en principio se traspasa también el derecho la concesión del aprovechamiento del agua de los caudales o de las laderas entonces eso se traspasaría pues supongamos que fue hace que fue hace hace 20 años entonces le quedaran solo le quedaran 25 si son 25 años la concesión no sé si me explico supongamos que esa 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 concesión fue hecha la la concesión a la empresa municipal fue fue hecha el año 2000 entonces para 25 años si ahora se traspasa si hubiese traspasado el 2015 me imagino que solo duraría 10 años el derecho entonces la empresa privada tendría que pedir una nueva concesión a ver lo que estás hablando es de años de concesión si se hubiese privatizado la concesión en cantidad de años estás diciendo en vez de 25 si hubiesen sido en cuánto tiempo se hubiese privatizado cuánto tiempo hubiese sido la concesión para la empresa privada si la empresa privada cuánto tiempo si se hubiese privatizado la empresa privada cuánto tiempo hubiese tenido la privatización esa empresa la francesa por ejemplo si se hubiese privatizado cuánto tiempo hubiese tenido la concesión esa del agua serían 25 años si se hubiese privatizado si la privatización hubiese se hubiese terminado serían 25 años a partir de ahora de concesión Pero hay unas cláusulas que excluyen que el agua pueda pasar otra vez a manos públicas dentro de este contrato mismo. Entonces, cuando termina la concesión, se pasa a otra empresa privada. Esto es algo nuevo que han empezado ahora a implementarlo. La cláusula será ilegal, seguramente. Desde lo ilegítima… Ilegítima, sí, pero ya en Grecia lo ilegal y lo legal tienen muy poco valor ahora mismo. No, no, aquí también. Sí, aquí también, pero quiero decir que no habrá un… no sé, en la Constitución o en algún sitio, o en alguna ley, esas cosas, así importantes, no habrá un artículo que diga, no, si un ente público, una empresa pública, vende uno de sus bienes, ya no lo puede recuperar. Lo puede recuperar, pero pagando una compensación muy, muy elevada, casi prohibitiva, prohibitoria. O sea, que una vez dado ya la marcha atrás es complicada. Sí, exactamente. Por eso la lucha, claro. Vesta Galdera de Mat. No, yo sobre eso que habéis dicho, de que no se puede echar marcha atrás en una decisión de este estilo, yo creo que eso depende también de la voluntad de los gobiernos. Por ejemplo, un gobierno como el de El Salvador Allende, hace ya no sé si son 40 años o cuántos son, o 40 y tantos, echó para atrás con decisiones democráticas, o sea, las aprobaban sus parlamentos, las aprobaban sus gobiernos, las aprobaban todos, eran completamente legales, pero echaban atrás compromisos, acuerdos, o se suelen llamar también, bueno, ahora no me sale la palabra, servidumbres que habían adquirido gobiernos anteriores. Lo que ocurre es que ante esas decisiones internacionalmente, los marcos internacionales que normalmente están dominados, o estaban en esos momentos todavía mucho más dominados, pues por Estados Unidos o por alguno de esos otros gobiernos que son lo que siempre vulgarmente se llamaba el eje. El eje primero fue Alemania, Italia y Franco, o sea, pero más adelante, y Japón, pero más adelante se llamó eje también, y ahora actualmente se llama eje, a los tres países o más que tuvieran el gobierno, no el gobierno sino el poder, sobre todos los organismos internacionales. Entonces, una decisión de esas supondría que o bien te enfrentas a esos organismos internacionales y esperas sus decisiones, sus castigos económicos y de todo tipo, o bien te lo saltas y a ver qué pasa. Eso, por ejemplo, también se ha hecho en Sudamérica, en América en general, se ha hecho con los organismos americanos. Hace 30 años eran muchos más poderosos los, yo les voy a llamar fascistas tranquilamente, o los ejes económicos muy capitalistas, eran predominantes en esos organismos y condicionaban sus decisiones. Después de que ha existido en Sudamérica, en lo que se llama el ALBA, que son los organismos, bueno, solamente a nivel de… Perdón, una cosita y sin ánimo de cortar, pero vamos a intentar hacer un poquito más breves las cuestiones para que pueda haber más preguntas. No, yo no puedo cortar. Yo, en cambio, creo que es con ánimo de cortar. Entonces, voy a seguir, por lo tanto. Bueno, seguiremos. ¿Qué quiere decir que me empodero de esta intervención y considero que la persona que está ahí no está para cortar, sino que está, en todo caso, para estimular que tengamos el valor de intervenir a pesar de los cortes? Entonces considero que todo eso, si el gobierno de Sirica en estos momentos tiene el coraje y el valor de afrontar esos retos internacionales, puede salir poderoso. Como por ejemplo ha salido en la última, en que yo sepa por primera vez en la historia, un gobierno como el de Bélgica, que es un gobierno muy colonialista, ha pedido que se disuelva la troika. Ante el horror de otros países europeos, pero lo ha pedido sobre todo porque tiene en pánico de que el ejemplo de Grecia se extienda y se extienda al sur de Europa y sus negocios, sus enormes negocios colonialistas peligren. Entonces, lo que a mí sí me parece es que no se puede dictaminar en este momento lo que es posible y lo que no es posible. Una cosa es conseguir un gobierno progresista en Grecia. Otra cosa es tomar determinadas medidas antiimperialistas. Y otra cosa diferente es hacer una revolución. Se ha tenido lo primero, lo segundo está en manos. Y lo tercero no lo va a decidir ni un gobierno ni ninguno de los estamos aquí. Lo va a decidir la voluntad, las tripas y el corazón de los griegos y de los restantes habitantes del planeta. Entre los cuales estás tú, Bonita, con tu micrófono y tu poder. Millas, que es que es bonita a ti también. Si quieres responder, si quieres hablar un poquito. Sí, estoy de acuerdo con su planteamiento más o menos, sí. Yo creo que este va a tener. Sí, yo… Dos preguntas. La primera, un poco que profundizaras en el papel de los trabajadores en todo este tema. Porque entiendo que en un momento dado te he entendido que incluso se negaron a hacer posibles cortes de agua. Entonces, no sé si esa fue también una táctica un poco para presionar a los habitantes. Pero bueno, ¿qué papel han tenido ellas y ellos? Que entiendo que son quienes más han tenido que sufrir la presión de la empresa. Y luego la segunda pregunta un poco sobre las posibles soluciones, ¿no? Porque has planteado que hay tres posibles soluciones a lo que sería estatal. Sí, entonces, si ahora que un poco está frenada la privatización o por lo menos está en suspenso, si hay posibilidades de llegar a un acuerdo para una solución alternativa o todavía queda un poco a la espera de ver qué hacer. Los trabajadores. El papel de los trabajadores fue fundamental. Son los que han empezado todas estas iniciativas. Llevan desde el año 2006 luchando contra la privatización. Han llegado a hacer huelgas de hambre delante del edificio de EIAZ. Y son los que pusieron este recurso al Tribunal Constitucional. Por lo general, tienen mucha iniciativa. No tienen miedo en desobedecer a las órdenes de cortar el agua, porque saben que tienen el apoyo de la totalidad de la población y nadie se va a atrever a castigarlos por eso. Pero dentro del propio Sindicato de Trabajadores hay varias tendencias. En distintos momentos, distintos líderes de los trabajadores han apoyado a distintas propuestas. Al principio, tuvo mucha, digamos, aceptación la propuesta de iniciativa 136, en un determinado contexto, cuando lo institucional estaba totalmente deslegitimado. Cuando lo institucional se legitimó de nuevo de alguna manera, y esto fue cuando empezó la dinámica electoral de Siris hace dos años, la opción estatal obtuvo de nuevo protagonismo. Ahora, en lo referente a la situación actual y la propuesta alternativa, sí, iniciativa 136 sigue luchando por, digamos, imponer un nuevo sistema de gestión. Pero nosotros no somos dogmáticos, ni presentamos nuestro modelo como el único funcional, ni tampoco estamos obsesionados con comprar la empresa. Nuestro fin no es la adquisición, lo es la compra, no es la licitación pública. Nuestro fin es la gestión social de un recurso común. Todos buscamos vías alternativas. Ahora, la nueva propuesta de la iniciativa 136 es combinar los tres modelos de gestión y tener los mejores elementos de cada uno. Entonces, el Estado puede seguir con el mantenimiento de la infraestructura y puede tener la posesión formal, le puede pertenecer la empresa, pero exigimos que la ciudadanía tenga la gestión, entonces, que las asambleas locales puedan ser consultadas por temas importantes y de allí realmente que emane de allí el poder y que los delegados estos sean los de las asambleas, sean los que votan por el consejo administrativo de la empresa. Y luego, que los municipios tengan el papel de la supervisión, que formen consejos supervisores de todo este procedimiento. Este es un nuevo modelo que promovemos, que sigue siendo innovador. ¿Cómo lo vamos a imponer? No hay manera clara ahora mismo. La SIRISA ha dicho que va a parar la privatización, que está en contra de la privatización. De hecho, la privatización ya estaba paralizada antes de que SIRISA llegara al poder. Pero no ha propuesto realmente ni revertir el sistema a una gestión realmente estatal. Porque ahora el sistema que tenemos no es la gestión estatal que promovían los partidos políticos de la izquierda y los sindicatos de los trabajadores. Es un sistema mezclado. O sea, la empresa está insertada en la bolsa, hay accionistas que ganan dinero. Cuando yo pago mi factura, pártan de este dinero, va al bolsillo de alguien que tiene una acción de EIA. No es este tampoco el sistema estatal que ellos promueven. Entonces, hay que ver qué tipo de voluntad política hay ahora mismo para hacer cambios, porque, de todas formas, algún cambio se tiene que hacer. La situación que hay ahora mismo no es la visión de nadie. Es una situación que estaba definida, de hecho, por las condiciones del mercado, etc. Ahora, lo va a hacer este Gobierno. Este Gobierno que hay ahora mismo no va a abrir muchos frentes, tengo la impresión yo, porque ya tiene un frente enorme con la negociación de la deuda. Sírisa tiene un frente interno también de una oposición que está esperando a que dé el primer paso en falso para atacar. No va a hacer reformas muy, muy contundentes y muy, muy innovadoras. Tengo la impresión de que Sírisa va a intentar afianzar su hegemonía primero, a generar consensos, a tener el pueblo de su lado y también a tener una clara mayoría política que ahora mismo no la tiene. Entonces, le podemos exigir muchas cosas. Ahora mismo, exigirle a hacer reformas muy a fondo sería un poco absurdo, sería más de lo que podría Sírisa hacer. Por eso es muy importante ahora mismo como movimientos sociales mantener nuestra autonomía. Porque nuestras propuestas, nuestras formas organizativas, nuestras propias estructuras que han resistido todos estos años se tienen que mantener, no se tienen que disolver. Porque ahora tenemos un Gobierno de izquierdas, entonces todo bien, todo se ha evolucionado. Esto es muy importante y estamos intentando generar conciencia de esta cosa. Hola, otra vez. Quería rescatar un par de palabras que has citado en corrupción y clientelismo. Precisamente, el martes, un compañero desde Ecuador hablaba de la deuda externa, interna y cómo hacían frente a ella, a una auditoría ciudadana, etcétera. Y él también citó estas mismas palabras, clientelismo y corrupción. Entonces, volviendo a tu país y en este proceso de intento de privatización, exponer un poco, o bueno, preguntar en qué medida en estas luchas desobedientes también se lucha contra el clientelismo y la corrupción y la relación que en estos procesos de privatización hay entre las empresas privadas y los gobiernos. Es decir, qué intereses pueden tener el uno y el otro y vosotros con qué os habéis encontrado. Gracias. Gracias. La gestión privada y la otra gestión estatal. Hay que ir más allá, justamente, porque no se critica solo el principio de beneficio. Se critica también el estado como forma organizativa y como otro actor económico. Y, invariablemente, el estado, en todas sus formas, genera nuevas élites, genera burocracia y una u otra forma de corrupción. Y, entonces, se planteó en aquellos momentos, en el movimiento de los indignados, que la única manera de luchar contra la corrupción es la participación de la gente en los propios procesos de gestión, la participación activa, que este sería el modelo más transparente. Ahora, la segunda pregunta, que es sobre la relación de los procesos privatizadores con la corrupción. Esto no es un asunto griego, realmente. Esto es como está funcionando todo este proceso de expansión de, digamos, el mercado capitalista a todo el mundo desde el fin de la colonización, porque la corrupción no es una disfunción de los gobiernos. Es un prerequisito para que puedan imponerse los intereses ajenos, ajenos a los intereses de la población. Entonces, corrupción, tenemos casos clarísimos en Grecia, donde empresas transnacionales, alemanas, francesas, de los que ahora tienen todo este discurso moral sobre los griegos corruptos, las propias empresas son las que, durante muchísimos años, sobornaban a los oficiales del gobierno y daban enormes cantidades de dinero con tal de tener una parte del mercado griego. Entonces, la corrupción, en la corrupción, digamos, cuando la hace un funcionario de bajo nivel, parece algo muy irreprochable, pero la corrupción en las altas esferas ni siquiera se llama corrupción, es simplemente el funcionamiento del sistema económico, así funciona. entonces, a través de esta crítica radical del sistema, se llega a plantear toda una vía alternativa al Estado como forma de organización de la vida social. No hablo de un concepto anarquista de si luchamos contra el Estado lo solucionamos todo, no, esto es, por lo menos, ingenuo. hablo de intentar realmente reconstruir toda la vida económica y política desde abajo y poder distribuir este poder y poder repartir de nuevo este poder. Esta es la lucha de los últimos cinco años, creo, para los movimientos, por lo menos, en Grecia, pero también lo he visto esto mucho pasando en el Estado español. Ahora mismo, por ejemplo, ha cristalizado de nuevo en lo que llaman asalto a las instituciones, ¿verdad? No sé si esto es una victoria o si es un retroceso, yo creo que solo la historia lo puede comprobar esto. ¿Ves este Galdera en Bate, ¿do? ¿Listo, Neckín? ¿Algo más que añadir, Teodoro? ¿Algo más que añadir? De mi parte no, pero... ¿Está buena el agua de aquí, de Euskal Herria? Sí, sí, vale. Muy bien, va, Millésquer, Teodoro, Oscarietis, Millésquer, Ronet, Torzagatik, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!